19 centros universitarios estarán participando para exigir la localización con vida del estudiante Aldo González Sevilla, quien fue visto por última vez el 13 de abril al salir de su domicilio. Sus herramientas para estudiar en prótesis dental e ingresar al aula no están. Hoy ya se pegará en su casillero una ficha por su desaparición. Aldo González Sevilla, de 18 años de edad, es un joven alumno del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Fue visto por última vez el 13 de abril al salir de su domicilio en la Colonia Independencia Oriente, en Guadalajara. Todos los desaparecidos directamente del Estado puedan ser buscados de la misma manera. O sea, y de esa manera consideramos que es un alumno brillante, es un alumno que tiene más de 96 de promedio y que nosotros queremos que vuelva a estar en las aulas. Aldo se dirige cada sábado al terminar las clases a tomar un autobús en la nueva central camionera para ir a Tepatitlán de Morelos. Sin embargo, fue ese 13 de abril que no se supo más de él. El joven es originario de dicho municipio de la región alto sur del estado de Jalisco, así que rentaba una habitación sobre la calle Montes Pirineos, ubicada cerca de la universidad donde estudia, y cada fin de semana regresaba con su familia. Es un momento bien complejo, bien duro, porque lo sentimos nuestro, es nuestro, ¿no? O sea, son nuestros compañeros, están en nuestras aulas, son personas que vienen a la ciudad, ¿no? A buscar, pues mejores condiciones de vida. Exigimos que Aldo regrese. ¡Nos falta algo! ¡Nos falta algo! Con consignas exigiendo su localización, la comunidad estudiantil del CUCS se manifestó, pero también compartieron sus experiencias.